¿Huir de la policía o resistirme de un arresto, esto cómo me afectará? Pues, primero, resistir arresto, esto es una violación del Código Penal Sección 148, paréntesis A, paréntesis 1. Esto conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel del condado. Mire, si un policía tiene la intención de arrestarlo, usted tiene que dejar que lo arreste. Nunca se le diga a la policía, oh, pero yo soy inocente. No, quédese callado, shut up, porque ese argumento se hace en la corte, no con la policía, no en la calle. No, no hace diferencia si usted es inocente. Si un policía tiene la intención de arrestarlo, deje que el policía lo arreste. No se resista, pero yo no hice nada. No, al policía no le importa eso. Si el policía tiene causa probable para pensar que usted cometió la falta, eso no quiere decir que usted cometió la falta. Simplemente si el policía tiene causa probable para pensar que usted cometió la falta, él tiene el derecho de arrestarlo. Y usted no tiene el derecho de negarse a ese arresto. Y llegando a ese punto también, si usted ve que otra persona lo está arrestando, por favor no interfiera. No interfiera. Si usted ve que un policía está escribiendo un citatorio, un ticket, y se lo está dando a otra persona, no se meta. No sea metiche. No lo haga. No lo haga. Porque lo puede arrestar a usted por obstrucción de justicia, que es el mismo cargo, el 148, paréntesis A, paréntesis 1. Deje que el policía haga su trabajo y si hay un problema, déjese saber al juez en la corte. En la corte. Lo puede grabar, pero por favor, no se pelee con el policía. Nunca se resiste arresto. No se huya. No trate de huir del policía corriendo, porque eso también es resistir arresto. Por favor, no comentan. Eso conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel. Quédese callado. Hable con su abogado para que el abogado hable con el fiscal y con el juez. Pero usted no tome su ley a su propia mano, a su propia discreción, porque nunca le va a ir bien. Nunca le va a ir bien. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista de defensa criminal aquí en el área de la Bahía, Norte California. Y si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito, llame ahora para hacer una cita a usted y ya saben, el número va a ir. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista. Marque 2-800-630-15 restoration graphics enfil감을 queogar a la thin articula de la máquina. Marques 2-800-630. Marque 2-800 alentoc. Marque 2-800-670-1800. Marque 2-800-630.